Dan inicio los trabajos para remover el ácido clorídico que se derramó cerca del puente Baluarte, esto luego de que se registra un accidente de un tráiler que dejó poco más de 30 mil litros de este químico. Tenemos los detalles y la entrevista con José Luis Coria, integrante del Ejido Pueblo Nuevo. Gracias por el recorrido y el interés que han mostrado en este tan importante evento que se ha realizado a través de un derrame de ácido clorídrico, el cual tenemos, como pudieron observar, en la escorrentía desde arriba hasta aquí hasta abajo, cerca de donde está la cañada para poder hacer el derrame hacia el Baluarte. Qué bueno que no llegó hasta allá y que tuvimos la contención. Ahorita la empresa remediadora Isali está poniendo manos a la obra, están trabajando sobre ello. Ahorita van a ser unos muros de contención, el día de hoy se inició ya con los trabajos. Esto es, pues estamos en el entendido y ha estado presente y muy latente lo que es Profepa. Que nosotros inmediatamente cuando se llegó esto fuimos con la gente de impactos, de impacto industrial, que el ingeniero Pabel, que ha estado muy al pendiente y nos ha estado comunicando qué es lo que se está realizando. Ellos han estado con la empresa, desgraciadamente ahorita la empresa no ha mandado más que al seguro, entonces no sabemos cuál sea lo que continúa con esta situación, porque sí es grave, sí es grave de que la contaminación que está aquí, como dice el ingeniero, pues se va a neutralizar, pero no queremos efectos posteriores. Tenemos efectos en la vegetación, ustedes vieron ahí por donde pasamos, que está quemada la vegetación, donde pegó el ácido. Aquí a un lado tenemos una huerta de papaya, también se está cayendo la flor, entonces nosotros consideramos que es el efecto, porque ya teníamos producto, tenemos producto y ahorita ya no tenemos ni flor. Entonces está habiendo el deterioro ahorita, posteriormente vamos a pasar por ahí para que vean quién va a ser la responsabilidad sobre estos daños.